Música Hola amigos, hoy Susana está grabando ¿Está grabando? ¿Está grabando tú? Yo no Cocinando fideos, ¿cómo llaman? Espaguetis verdes Fideos verdes La espinaca Fideos alfredo Fideos alfredo, ay que rico voy a cenar hoy Este es la espinaca con... Y ya, ahora sí, voy a hacer la... Ah, ahora va a hacer la salsa No, pues acá hace calor hermanita, vente para acá, pues para que te ahogues El secreto de Susana, esperen que ahora sí Miren, ahí está picando ajo Se echó la volada y la comió Comida peruana, ay Aceitito para... Aceite Con ajo Aceito con ajo y cerosa A ver, una licuadora Una licuadora Vamos a ir acabando A la playa Vamos a llevar la carpa Bueno, ahí puso la espinaca Y la albahaca Y allá tiene la cebolla y el ajo Ahora no sé si va a mezclar con esto Voy a poner queso Voy a aprender yo Comida peruana Me encanta Queso Acá lo que conseguimos más es este queso De... En fetas En fetas Voy a comer rico Un día peruana Leche Leche Leche, ¿cuál es? Yo traje esta chiquita Leche 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 Tiene que cortar Espinaca Albahaca Queso Leche No, esto tiene que dorarse bien para... El ajo tiene que estar bien dorado con la cebolla Sale todo Un poco de pepe Leche Leche un poquito de este Pimienta ¿Escucho? Pimienta Leche su sal acá también Sal En la cebolla Ah, la pimienta le dio alergia Mientras Susana no hace el canal Acá la grabamos nosotras, no importa Anda ocupada Susana No puede ahora Tiempo no tiene Hermana, ven ayer Vamos a freír Vamos a freír Ahora sí estoy grabando Qué rico Carne Me encanta Hoy día fue de sorpresa Hoy fue todo sorpresa Nosotros siempre Cuando hacemos cosas buenas Le hacemos de sorpresa Nunca la planeamos Voy a sacar la carne con este chiquito Ah, voy a sacar la carne con la pinza Ah, estilo coreana Bulbogi Bulbogi, ¿no? Oh, oh, Bulbogi Bulbogi, estilo coreana Wow Esa para mí No, después se corta Después se corta La otra hermana de Susana La otra hermana de Susana está licuando la salsa Otra grande Bien, la otra hermana de Susana está licuando la salsa Una crema bien rica En Perú y Sudamán En Corea Ok, Barí Ok Esto ya está descartado Ya no tiene nada Acá está listo Germán de Chil Ya está la salsa Wow Qué pinta tiene la La salsa Bien la licuó Bien la licuó Bien A ver, a ver Cómo nos quedó la preciosa salsa Ok A ver el aroma Mmm Qué rico color al albahaca Albahaca Esa albahaca la cosechan Sí, es sembrada Oh, es sembrada Wow Wow Qué pinta esa salsa Qué rico Hoy video especial Comida peruana Con coreana Porque Uy, coreana En la casa de mi amiga Ni he hecho ni el triturio Acá tampoco me he mudado Acá tampoco Ah, no hizo el house tour Un día que Susana Que Susana Tenga ordenado todo Me avisa Y vengo a hacer un house tour De su casa Para que vean Otra casa coreana Cómo es Tenemos que hacer El house tour Acá en la casa de Susana Que vean Otra casa coreana Cómo es A la gente le gusta Mirar las casas Para saber cómo son En acá En Estados Unidos En todos lados En Turquía En Japón Bueno, a mí también Un poquito más de leche Me gusta chusmear las casas Un poquito más de leche Si no sale muy seco Si no queda muy seca la salsa Está bien, mi sonido Mamá, ¿para qué me traducir Si estoy hablando en español? Susana me va a decir lo mismo ¿Para qué repetir lo que yo digo? La verdad Parece el loro Entonces yo le hablo en coreano No, no, no Bueno, bueno, bueno Habla en coreano Y yo traduzco Dale, dale Susana le sale mejor el coreano A ver Habla en coreano No, no Mandú Hola Ay, mueve la cola Mandú, te regalaron un gorro Ay, ya lo vi Eh, mandú Ay, guay, chupura Mandú No está aquí Era para que me lo lique bien Pero me lo lique un poco grande Quedó un poco grande Ana Licuaste más la salsa Te quedó grande No, no, no Solo la estoy criticando Le quedó más grande Era más finito Más finito Más finito Está bueno Nos divertimos nosotras Ya está esto Ya mucho se cocina Se va el alimento Qué rico Faltó un poco más licuada Así queda la crema Un poco más licuada Pero ya Guau Qué buena La crema de albahaca Crema de albahaca Con espinaca Ya para los tallarines Con espinaca Está verdes Guau A ver Voy a probar de nuevo Si es que ya está de sal O le falta un poco más Ya está lista Ya Un poquito más De sal Un poquito más de sal Un poquito más de sal Y otro poquito de pimienta Pimienta Ok 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 Ok, body Come aquí Ok, body Ahí está Salir delicioso Para invitar a nuestra Invitada Hermana Vero Oh, gracias Vivimos cerca Pero Vivimos cerca Pero nunca tengo ganas de venir Y ahora vamos a ver siempre Ya estamos aquí Un paso Tomando Una chiquita ¿No? Mmm, una chiquita ¿No? Un poco más 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 Estamos ayudando a lavar Para poder cenar Lo más pronto La gente a veces no le gusta Como uno lavar Ay, sí, pues ¿Cuánto somos? Dos, cuatro Cuatro No, cinco creo ¿Cuatro? Cinco conmigo Claro Sí Tengo cuatro Somos cinco invitados Las princesas más bellas Las hermosas Las hadas Las hadas Wow, qué lindo Hada, me gusta Me gustan las hadas Y las ¿Cómo llaman? Las princesas Las princesas Y las Sirenas Las más bellas De que existen En este lugar No, ese no Lo dejas así Tomá Sí, porque Se me ha pegado Está brillosa Tu gatillo Sí Está lavando La hermanita Otra van Están cocinando Sus tallarines Verdes Muy deliciosas Uy, ¿esto qué? Eso Eso no se lava Bueno, igual Se lava Yo la hago Y Susana Cocina Y yo grabo Y Ana graba Y las otras Están ya esperando Ellos están descansando Están esperando Están esperando el menú Esperando el menú El menú que salga ya Caliente Para que lo disfruten Muy delicioso Sí Ay, qué fuerte Que sale el agua acá Sí, acá el agua Muy bien Tengo una amiga de México Que pasa mucho trabajo Porque hay días Que no tienen agua Muchos días A veces no tienen agua Y acá en Corea Gracias a Dios Como me hago bien fuerte Sí, sí, sí Qué fuerte La otra casa también Todas las casas Son bien fuerte el agua Gracias a Dios Tiene bastante agua Acá lo pongo pesa mucho Sí, hay broma de Muchas gracias Yo no soy muy buena limpiando Esto pesa Esta tapa Aguanta 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 Sí Sí Oh, se va encima La emoción La emoción Por la casa Un accidente Un accidente de platos Bueno, vamos a seguir grabando Susana La carne Oh, la carne Ven Wow, la carne Vamos a ver Wow, está deliciosa Verdaderamente Lo que se van a disfrutar Todos los invitados Uy, con los que están viendo Disculpen, no No podemos invitarle Perdone, no podemos invitarlos Sí, le podemos dejar la receta Ah, sí Esa es su especialidad Es la hermana Ya, pues Nunca aprovechas Porque ya, ¿no? Sí Otra vez comimos Tapa en agua Aguanta Ay, bien rico, hermana Me encanta Todo lo que es comida peruana Le encanta A mí me gusta el ceviche Porque no me gusta el pescado A mí me gusta el ceviche Ah, miren la carne Está deliciosa Está friéndose Se ve excelente Una cena completa Pues seguimos grabando Las otras invitadas Les estoy diciendo Que hagan un canal familiar Entre las cuatro hermanas Un canal familiar Esta está bien guapa hoy Miren el outfit Wow Me encanta la blusa Esa está hermosa A ver, modela 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 Me encanta Bueno, las voy a dejar Porque son vergonzosas Después las vemos Cuando comamos No sabemos de cámaras Todavía no saben de cámaras Cámaras grandes Después vamos a comer y grabó Chau Miren, ya está sirviendo Wow Para mí no mucho Más o menos está ahí Creo que menos Mucho Mucho Está bien Está bien, está bien Gracias Le mojé la panza Ah, están llamando Ahí le va a poner la salsita Hermana Hermana, me guardas un poquito Para mi hijo Ah, sí Le gusta la comida peruana Sí Al hijo de mi amiga Lucy le gusta la comida peruana Nuestros hijos creo que a todos le gusta un poco la comida nuestra Guau, qué rico Qué calor Que mañana van a operar el esposo de mi amiga Susana Estamos preocupados Pero todo va a salir bien Sí, va a salir todo bien Sí Es una operación simple Sí, pues algo como ves Va a salir bien Está hablando con la hija Lo van a operar, señor ¿De carne ahí o más? Un poquito más, pues eso No, que proteína No, un taco Hay que dejar para las hermanas Ay, es comen Espérate, ahorita le voy Un beso está lleno Viene Verónica Se come toda Es muy bien Y acá está el plato Miren mi plato Voy a llevarlo a la mesa Acá comen a ella, hermano Miren qué lindo juego de comedor Tiene rosado Mi color preferido Un color importante Miren, rosadita las sillas Me encantan El mandú también Ay, el mandú Ay, el mandú Miren el mandú Oh, qué lindo Ya está el de Lucy Lucy va a comer, Lucy La hermana Lucy La hermana Lucy Wow, qué rico Vamos, vamos Vamos a comer Ya estamos prontas Ahí las amigas Comiendo Miren Hola Ana Ana y Hola Angélica Susana y Lucy Las cuatro bellezas Peruanas Bueno, ahora voy a probar yo La belleza uruguaya Gracias Servida Hay que darles A las comidas Que nos regalan Que nos invitan Voy a probar Los videos Verdes A ver Miren Cómo quedó así Una salsita Y salió de improviso La comida Improviso Hoy no pensaba comer esto A ver A probar Nunca probé esto Mmm Mmm Qué bueno Natural Está buenísimo Vamos a tener que hacer Un restaurante Peruana Todo Plantita Creada En La carne Bien suave La albahaca Es del jardín Y la albinaca No La albinaca De la tienda De la tienda Bueno amigas Nos vemos Chau Chau Bye bye